Anuncia con nosotros, no pierdas más tiempo, comunícate al 996 18 18 26 o al 996 18 18 23. Bien, esta semana, para ser exacto, el 25 de octubre se conmemoró el Día del Trabajador de Construcción Civil, pero lamentable pues que enterarnos que dos trabajadores fallecieron y esto nos hizo saber la consejera por Huancayo Clotilde Castillón, quien ella tuvo que ir hacia la obra donde se llevaba a cabo, que fue en Pichanaki, y encontró varias irregularidades, falta de supervisores, ellos no contaban con sus implementos de seguridad y lamentablemente pues dos obreros fallecieron, uno instantáneamente y el otro, uno el 18 de octubre y el otro fue el mismo día 25 donde se conmemoraba esta fecha. Adelante. La seguridad quedó de lado, tras una inspección en el local provisional donde se viene construyendo el hospital de Pichanaki, la consejera por Huancayo Clotilde Castillón denunció que no existiría el uso adecuado de implementos en obras, por ello se supo de la muerte de dos obreros. Se ha acontecido la muerte de dos obreros de construcción civil, estos dos obreros trabajaban en la obra de construcción del local, digamos un local previo que están haciendo en el tema del hospital de Pichanaki, entonces local provisional le llaman, un local provisional del hospital de Pichanaki y bueno en circunstancias indican que estaban colocando ciertos materiales a una altitud de 8 metros, cayó uno de ellos de cabeza al cemento y prácticamente en Pichanaki falleció el 18 de octubre. Uno de los obreros murió el 18 de octubre, mientras que el segundo, el 25, día en el que se conmemora el Día del Trabajador de Construcción Civil. La autoridad lamentó el hecho, pero exhortó a que se usen los materiales de seguridad que cumple la función de proteger sus vidas. Y ha caído de cabeza, entonces se presume que de alguna forma no estarían con los implementos, ejemplo el casco y el otro tema era el arnés. Y cuando consulté yo con el especialista de seguridad me indican que ellos todos los días dan las instrucciones del buen uso, de las herramientas, del equipo de seguridad, pero los trabajadores en su negligencia comentan, porque hay que comprobarlo, ellos no usan los implementos de seguridad como el casco, el arnés, y cuando tienen estos accidentes, válidamente recién se puede avivorar estos temas de negligencia en cuanto a la seguridad. La responsabilidad sería de los mismos obreros, por eso la consejera advirtió que se harán más inspecciones, esto porque los supervisores no hacen bien su trabajo y para colmo no cuentan con botiquines, entre otras deficiencias. Hemos podido encontrar que se tiene un contrato en el cual se tiene, se debería tener un, digamos, tengo yo la relación de 13 profesionales que debían estar en la obra, incluido el especialista de seguridad. He hecho mi acta que ninguno se encontraba. Quien lo reemplaza, lo sustituye, son bachilleres en ingeniería. También he podido ver en cuanto al botiquín, dije, a ver señores, pasemos al botiquín, enséñenme cuál es el botiquín. Increíblemente sacaron una bolsa plástica que contenía pues un poco de algodón, gasa, agua oxigenada, alcohol, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una situación de una obra de 78 millones. Bien, mientras estamos viendo la información, la información que ha generado, ¿no?, o ha dado la pauta durante toda esta semana, seguimos con Ginita, porque Ginita ya me dice que tiene hambre ya. Tengo hambre, chicas. Pero ese es el trabajo, pues así es el trabajo y los horarios que se tienen establecidos para seguir informando, entreteniendo y culturizando a nuestros televidentes. Y bien, los tratamientos que indicas, Ginita, para volver a recalcarlos mientras están ahora los números ahí en pantalla. A ver, a las personas que llamen, ya sean varones o mujeres, les vamos a regalar un tratamiento facial completo, un tratamiento reductor también vamos a regalarles, vamos a regalarles un tratamiento capilar y un corte de cabello. Capilar, corte de cabello. Un corte de cabello, un facial y un corporal. Ah, ya. Así es, así que ya lo saben, marquen los teléfonos que están en pantalla para que usted pueda ser, pues, una feliz ganadora, un feliz ganador o puede ser un tratamiento de acné, un tratamiento anti-age. El tratamiento va a depender del paciente, ¿no?, qué necesidad tenga este. Y bueno, recordarles que como ya se acercan las fechas de Halloween, vamos a estar también brindando el servicio de maquillaje para Halloween, así que nos pueden ubicar en la avenida 13 de noviembre, 565, frente a la clínica de la fertilidad. Claro, tenemos una llamadita acá, ahorita, de inmediato. ¿De dónde nos está llamando? Buenas tardes. Desde el Tambo. Del Tambo, a ver, creo que el volumen nos sale muy alto. Aló, ¿me escucha? Sí, me escucha clarito. A ver, vamos a ponerle en altavoz, ahí está. ¿Ahora sí me escucha? Sí, me escucho. ¿De qué parte nos está llamando? Desde Cádiz de Tambo, desde Cádiz de Gálvez. Pedro Gálvez, a ver, ¿qué es lo que quiere llevarse usted? El tratamiento corporal, eso podría. Vale, 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 vale. Si le bajan un poquito el volumen, por favor, porque está filtrando ahí, no vamos a poder escucharla. ¿Aló? Ya, álvalo, sí, lo escucho, lo escucho. ¿El nombre completo, por favor? Ana Ramírez Villegas. Ana Ramírez Villegas. ¿No? Ana Ramírez Villegas del Tambo. Ahora, para reclamar, el próximo sábado me viene usted acá para darle su vale y usted ya está en el tratamiento que está regalando su marcuario. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas. Segunda atrás. Claro que sí, pero Ana Ramírez, te recuerdo que tienes que venir aquí a instalaciones de Cadena Televisión y recoger en el transcurso del programa, ¿verdad? Sí, ¿está bien? Felicidades. Ya, está bien. Gracias, que tenga un buen día, que tenga un buen día, gracias. Gracias, gracias a ti. Otra llamadita aquí, porque rapidito nos están comunicando, ¿aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿de dónde nos está llamando? De Cuerrito de la Libertad. Cuerrito de la Libertad. ¿Qué programa está viendo usted? Estoy viendo, este, Canal 15, Cadena 15. Ya. Y C en el aire, sí, muy bien, perfecto, sí, 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 está atento en todo caso. Bien, ¿de qué parte del cerrito? Me dice, ¿su nombre cuál es? Estefany Sánchez. ¿Estefany? Sánchez. ¿Sánchez qué? Niahui. Iñate. Niahui. 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 Ya, bien, entonces, como le volvemos a recalcar, ya, bueno, ¿qué va a llevarse? ¿Qué tratamiento deseas, Estefany? ¿Un tratamiento facial, un tratamiento capilar o un corte de cabello? Un tratamiento capilar. Ya, perfecto. Sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Nos vamos a una pausa, ¿no? Sí, nos vamos a una pausa. Sí, porque ya me pasé, iba a mandar una nota, pero ya me pasé. Y, entonces, nos volvemos a hablar. Gracias por la llamada. Yo la dejo ahí hablando. Gracias por la llamada. Y sigan llamando, sigan llamando, porque vamos a... Nos falta un facial y un corte de cabello, ojo, así que todavía tienen dos opciones para seguir llamando. Ahí está. Entonces, ¿dónde está Fumat Warming? Estamos ubicados en la avenida 13 de noviembre 565, frente a la clínica de la fertilidad y detrás de Seforas Boutique. Y recordarles que para este Halloween tenemos maquillajes de Halloween, así que no se lo puede perder. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con más información y CNN al aire con las gemelas del periodismo. Denuncia al 996-18-1826 o al 996-18-1823 y CNN al aire.